Community Charter School of Cambridge tiene sus jornadas de puertas abiertas para grados desde 6 al 12. La ruta de acceso a la universidad comienza en Community Charter School of Cambridge, una escuela de alto rendimiento cerca de Kendall Square. Visite nuestra jornada de puertas abiertas de 6 de la tarde a 8 de la noche. Visite nuestra página web que aparece en pantalla o llámenos al 617-354-0047.